Okonomiyaki-san, el pancake Japó que te va a volar los pelos. El ingrediente principal de esta receta, el repollo y otras verduras. Y la clave, todo cortado muy, 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 muy finito. Empieza cortando la col, quítale el tallo y la cortas súper, 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 súper finita. Te vas a cortar también una ramita de apio y la pones dentro del bol. Vamos ahora con un pimiento rojo. Si no tienes rojo y lo quieres poner verde, pónselo verde, amarillo o como te salga de las narices. El caso es que le pongas un poquito de pimiento. Y para adentro. Un par de cebolletas tiernas, también cortadas, finitas y para adentro. Y el último ingrediente, que probablemente sea el con el que ya no me van a dejar tampoco entrar en Japón, la manzana. Bueno, sí, en Japón sí, que son muy abiertos de mente. Y la manzana la vas a cortar de una forma diferente. Le vas a hacer primero unas rayitas de arriba abajo. Y ahora sí, muy finita, muy finita, muy finita. Y para adentro. Mézclalo bien. Le vas a poner unas semillas de sésamo tostado. Y un buen toque de pimienta. La mitad de la receta está lista. Te vas a mezclar ahora en otro bol. Tres cucharadas grandes de harina. Dos huevos. Una puntita de polvo royal. Una buena pizca de sal. Pimienta negra. Y lo remueves todo. Y cuando lo tengas todo bien mezclado, vas a ir echando caldo de pollo. Te tiene que quedar una textura así, como esta. Y si no te va bien con la cuchara, mételo una varilla, porque lo que es importante es que no tengas ni un solo grumo. Así de lisa. Y esto se lo echas a todas las verduras. Mézclalo bien, que toda la verdura tenga crema y que toda la crema tenga verdura. Y este es el resultado. Toda la verdura tiene pasta y toda la pasta tiene verdura. Muy importante, y esto no te olvides, nunca eches sal a la verdura. Se la tienes que echar solo a la pasta. Así le echas sal a la verdura, va a empezar a soltar agua y se va a formar un desastre. Enciéndete el fuego y córtate un par de lonchas de jengibre, que las vas a picar también súper, súper finitas. Yo voy a usar un puñado de gambas picadas en trozos irregulares. Pero tú puedes utilizar tofu, carne o lo que se te antoje. Las mezclas con el jengibre, que se mezcle todo bien, le pones un toque de pimienta, una punta de sal, las vuelves al bol y les pones un chorro de aceite. Mezclas bien, ponte las gambas encima de la plancha, sube el fuego y coloca la mezcla. Encima, plánala un poquito, empieza a estar cocinada, la puedes mover y sigue saliendo juguito, no está seca. Ahora a los japoneses le pondrían panceta, pero cuando estamos muy spanish le vamos a poner jamón ibérico. Cúbrelo con unas lonchitas, que estén bien pegadas a la masa. Y ahora es el momento crítico, hay que darle la vuelta. La he hecho muy grande, creo que me he venido arriba. Grandes males, grandes remedios. Coge la con decisión y vuelta. Y mientras se acaba de cocinar por esa parte, pícate una cebolleta también finísima, finísima. La parte blanca y la parte verde. Ya está lista. Coge un plato. Y la tienes, super okonomiyaki, gypsy style. Y para ponerle la puntilla al okonomiyaki, la salsa, que se prepara así de fácil. Pon el jengibre, un chorro de aceite de oliva, saltealo bien. Añada en medio tubo de tomate concentrado y lo rehogas. Ponle ahora dos cucharadas de vinagre y siete o ocho cucharadas de soja. Remuévelo bien, cocínalo durante tres o cuatro minutos. Y para terminar, le añades unas siete o ocho cucharadas de miel y dos o tres cucharadas de salsa perrins. Esto a tu gusto. Ponle más o menos, según te parezca. Lo cocinas todo a fuego muy muy lento, durante diez minutos y lo tienes. Toda la salsa por encima. Le pones también mayonesa, si es casera mejor. Un toque de sésamo y la cebollita tierna por encima. Tremendo. Okonomiyaki. James y está él. Está bestial. Wow. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!